Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema elegido se niega a reconocerte como ejidatario. La plática aplica tanto para ejidos y comunidades y por equidad de género también desde luego que abarco a la ejidataria, a la comunera, cuando indistintamente me refiero a ejidatario solo por cuestión práctica y de rapidez. Es importante señalar que este tema del reconocimiento de ejidatario está regulado por la ley agraria. En su artículo 12 que señala son ejidatarios los hombres y mujeres titulares de derechos ejidales, aunque la ley no aclara exactamente de qué derechos ejidales se refiere. Es decir, si se refiere a las tierras de uso común mediante un certificado precisamente de derechos sobre tierras de uso común o si se refiere también a los derechos sobre una parcela en calidad de posicionario reconocido, en calidad de avecindados reconocidos, porque en esa calidad recordemos que también se puede expedir un certificado parcelario, por lo tanto pues es la parcela por ser parte del ejido, no hay duda de que la persona titular pues también es titular de derechos ejidales. Pero igual en otra transmisión abordaré ese artículo, pero por mientras nos quedamos con esa referencia porque no es tanto una definición de quiénes son ejidatarios. El artículo 13 señala los avecindados del ejido para efectos de esta ley agraria son, inciso A, aquellos mexicanos mayores de edad, inciso B, los es lo C, que han residido, es decir, vivido por un año o más en las tierras del núcleo agrario poblacional, es decir, en el ejido o en la comunidad y que han sido reconocidos como tales por la asamblea o por el tribunal agrario competente. Ellos son los avecindados. Los avecindados, señala el artículo 13 en su parte final, gozan de los derechos que esta ley confiere. De ahí se puede deducir que entonces también gozan de los privilegios, derechos, obligaciones que los ejidatarios, pues la ley no es muy clara en ese sentido. Pero mientras interpretamos la ley en ese sentido, es importante dejar en claro que un avecindado no es un ejidatario y que un ejidatario no necesariamente es un avecindado porque, por ejemplo, si una persona resultó sucesora en una lista de sucesión en un testamento y puede que vea en el extranjero, puede que vea fuera de elegido y se va a convertir en ejidatario aunque no sea avecindado. Incluso puede que tramite la sucesión a su nombre, que el certificado parcelario uso común salga a su nombre, pero que la persona siga viviendo fuera de elegido, en otra ciudad, en otro estado, en otro país y que nada más deje un representante legal o que nada más deje o acuda periódicamente a las asambleas. Entonces eso nos lleva a la conclusión de que no todos los ejidatarios son avecindados del ejido. Artículo 14. Corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas los derechos que el reglamento interno de cada ejido les otorgue sobre las demás tierras ejidales y los demás que legalmente le correspondan. Y ojo ahí, el artículo es en completo porque también a los posesionarios y a los avecindados reconocidos pueden disfrutar y usar las parcelas reconocidas legalmente como si fueran suyas, porque literalmente son titulares basado en un certificado parcelario que se les expide en calidad de avecindado o en calidad de posesionario, ambos legalmente reconocidos. Entonces para que amplíen la interpretación de ese artículo que está incompleto. Pues bien, nos vamos acercando al tema que nos ocupa. El artículo 16 señala la calidad de ejidatarios y se acredita, número uno, con certificados de derechos agrarios expedidos por autoridad competente. Esos certificados son muy escasos, los que actualmente existen porque eran los que se expedían hasta antes de 1992, en los tiempos sobre todo del último periodo previo a la actual ley agraria. Es decir, los expedían a través de la Comisión Agraria, bueno, se hacía la investigación a través de la Comisión Agraria Mixer o expedía la Secretaría de la Reforma Agraria. Esos certificados ya durante los trabajos del procede cambiaron y fueron expedidos en su lugar certificados de derechos sobre tierras de uso común, coloquialmente llamados certificados de uso común. Señala pues el artículo 16 en su inciso 2. La calidad de ejidatarios se acredita con el cercado parcelario o de derechos comunes, es decir, cercados de tierras de uso común. Ojo ahí, recordemos pues, insisto, que un avecindado reconocido, un posesionario reconocido también puede ser titular de un cercado parcelario y no necesariamente se acredita la calidad de ejidatario porque no la tiene. Inciso 3. De qué forma se acredita también la calidad de ejidatario con la sentencia o resolución relativa del Tribunal Agrario. Ojo ahí, indirectamente pues si se pierde el juicio ante el Tribunal Agrario, se presenta un amparo directo como un medio de impugnación por parte de quien perdió la sentencia y lo va a conocer y resolver el amparo del Tribunal Colegiado de Circuito. Si el Colegiado de Circuito ampara al quejoso, significa que le da instrucciones al Tribunal para que reverte el sentido de la sentencia, prácticamente. Entonces se puede decir que indirectamente el Tribunal Colegiado de Circuito también tiene que ver en el reconocimiento o no, ya en última instancia, de una persona que reclama que se le reconozca la calidad de ejidatario. Y también me ha tocado muy escasos casos, pero por ahí están, de que antes de la reforma, antes de 1992, con la entrada en vigencia de la actual Ley Agraria, antes de ese periodo no existían los Tribunales Agrarios. Era la propia Secretaría de la Reforma Agraria quien hacía las veces de juez y parte. Entonces ellos privaban y ellos decidían si se te concedían o no, si se te reponían o no los derechos. Eso pues cometían algunos abusos. Por lo tanto, algunos ejidatarios, algunos campesinos, algunos comuneros, decidieron presentar un amparo indirecto en aquellos tiempos. Y los jueces de distrito en algunas ocasiones les concedían los amparos para evitar que les prepararan sus derechos, como precisamente la calidad de ejidatario. Nada más que algunas quedaron rezagadas de esas sentencias olvidadas. Por ahí he llevado dos juicios donde la persona trajo la sentencia emitida antes de 1992 y con esa sentencia en la mano presentamos una demanda ante el Tribunal Agrario obligando al ejido y al RAN que reconocieran la calidad de ejidatario y en efecto procedió. Entonces también es otra forma, a través de los juzgados de distrito pero por asuntos rezagados. Y el artículo 16 también está incompleto. Falta señalar la principal forma de acreditar la calidad de ejidatario es precisamente a través de las asambleas del propio ejido o comunidad. Pueden ser asambleas simples, el artículo 23 lo permite, o en su caso también cuando se llevan a cabo las asambleas de formales especiales como fue la de PROCEED, es decir, el programa de certificación de derechos ejidales. O la asamblea de la edad, asambleas que tienen como fin la delimitación, destino y asignación de tierras, también conocidas como asambleas del INEGI porque intervino esa dependencia en auxilio respecto a las mediciones. Asambleas duras porque una vez que se celebran, es difícil que las modifiquen. O asambleas ya de programas de gobierno como ADAT, como RAJA, o asignaciones de tierras, a veces ahí reconocían a ejidatarios nuevos o les confirmaron la calidad o reconocían a posesionarios. Esas son pues las formas en que se puede acreditar la calidad de ejidatario. Insisto, la principal faltó ahí en ese artículo que es a través de las actas de asamblea. Se podría decir que también a través de las constancias del RAN, pero el RAN como dependencia registradora, como archivo público, nada más expide la constancia siempre y cuando exista en su interior algún documento, como los que acabo de señalar, a favor de la persona que derive o que deduzca que es ejidatario. Ahora bien, ¿qué requisitos debe de reunir la persona que aspira a ser ejidatario o ejidataria? De acuerdo al artículo 15, ley agraria, para poder adquirir la calidad de ejidatario o el derecho a ser ejidatario, se requiere, número uno, ser mexicano mayor de edad. En este caso a veces me preguntan si un extranjero puede ser ejidatario. Le digo que si tiene la doble nacionalidad es muy probable que sí. Si nada más tiene la nacionalidad extranjera, no puede. mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo o se trate de heredero de ejidatario. Entonces ahí está la variante que no necesariamente tiene que ser mayor de edad si en caso de que tenga una familia a cargo o de que haya resultado sucesor o heredero pues de un ejidatario. Siguiente planteamiento. ¿Cómo puede justificar su negativa el...? Ah, vamos por acá. Siguiente supuesto. Me estaba adelantando. Además del requisito que ya te mencioné de ser mexicano mayor de edad, también está el requisito de ser avecindado del ejido correspondiente, excepto cuando se trate de un heredero o cumplir los requisitos que establezca cada ejido en su reglamento interno. Es decir, a través del reglamento interno se pueden establecer cada ejido, cada comunidad en su estatuto interno puede establecer más y nuevos requisitos para ser reconocido como ejidatario. Y además ese artículo está incompleto porque falta el principal requisito, que existan disponibles que estén vacantes derechos dentro del ejido, ya sea derechos sobre una parcela, ya sea derechos sobre los porcentajes de las tierras de uso común. O por lo menos que el ejido tenga patrimonio. En una ocasión, y eso fue muy raro, gané un juicio donde el ejido ya no tenía tierras de uso común, ya las había repartido, ya las había cambiado de destino y las repartió, ya no había parcelas vacantes, todas estaban asignadas y nada más le quedaba y le queda hasta la fecha la zona urbana irregular. Es decir, no se había regularizado para que se generaran títulos de propiedad. En otras palabras, como consecuencia, el ejido seguía siendo dueño de la tierra que conforma la zona urbana. El pueblo, el asentamiento humano, el casco urbano demandé en ese sentido y el tribunal le dio la razón a mi cliente, obligó al ejido a que lo reconociera. Bueno, el tribunal judicialmente declaró ejidatario a mi cliente y le ordenó a la asamblea a través del comisario que lo inscribiran como tal en su libro, en su pase de lista y al RAN también que inscribiera la sentencia. No se le expidió ningún título de ningún certificado parcelario ni de uso común. Si se preguntan, ¿y qué sentido tenía? Ah, porque el ejido iba a ser indemnizado por unas tierras ahí que les expropiaron y a la indecisión, pues tenían derecho a todos los ejidatarios legalmente reconocidos. Entonces, entre ellos, pues, entró mi cliente. Entonces, también aparte de lo que establezca el reglamento interno, pues no olvidemos que en algunas zonas del país pesa mucho, influye mucho los usos y costumbres legalmente reconocidos. Eso también podrían, si no violan derechos humanos, los usos y costumbres se podrían también, se deben de tomar en cuenta al momento de demandar o exigir que se reconozca como ejidatario a una persona. Entonces, ¿qué damos el artículo para que no se vayan a confiar? Lo que es el artículo 15 está incompleto. Si un ejido ya no tiene tierras que asignar, ya no tiene porcentaje de uso común que repartir, entonces ni el propio tribunal puede obligar al ejido a que a fuerzas lo reconozcan como ejidatario, independientemente de que reúna los otros requisitos que ya mencioné. ¿Y quién puede reconocer como ejidatario a esa persona interesada? Principalmente la asamblea, y lo puede hacer de manera voluntaria. Y ese reconocimiento forzosamente debe quedar asentado en un acta de asamblea, precisamente. Ya señalé hace rato que puede ser una asamblea de forma simple, así lo establece el 23 de la ley agraria, o bien una asamblea de formas especiales, es indistinto. Y en dado caso, si de manera voluntaria no quiere la asamblea, la pueden obligar, en este caso, lo puede hacer el Tribunal Unitario Agrario. Ya sea a través de un juicio contencioso en contra de la asamblea, en contra del comisariado, o bien a través de un juicio de sucesión, a través de una jurisdicción voluntaria, tratándose de sucesiones o herencias ejidales, de derechos y tierras ejidales. Esas son las opciones que tienes si te interesa ser ejidatario, si un cliente tiene interés en ser ejidatario. ¿Puedes demandar con motivo de que no te quieran reconocer como ejidatario? La respuesta contundente es sí. Sí, y debes de demandar a la asamblea ejidal por medio de su comisariado. O, en ocasiones especiales, la demanda en realidad va contra el comisariado, porque a veces, sintiéndose dueños del ejido, casi casi dicen, por mis pistolas, no te voy a reconocer como ejidatario. Es más, no te voy a ni anunciar en la asamblea. Y, pues, desde luego que es una situación ilegal, es una situación que causa perjuicio al interesado, en este caso, en aspirar a ser ejidatario. Entonces, esa clase de posturas caprichosas, esa clase de posturas insostenibles ante la ley, casi personales, también pueden ser, pues, motivo de esa demanda que seguramente presentarás. Eso sí, a propósito de caprichos, tampoco es viable una demanda que por ocurrencias, que por caprichos, que por mero gusto, tu cliente dice, a ver, últimamente yo ya quiero ser ejidatario y voy a demandar. No, hay que reunirse a estos requisitos, ya los vengo enumerando. Y, además, insistió en el punto, hay que investigar primero si en realidad todavía existen derechos vacantes para poder justificar el reconocimiento de la calidad de ejidatario. Y ante quién se demanda, definitivamente es nada más ante el Tribunal Agrario, es decir, Tribunal Unitario Agrario, es la única autoridad competente. Si usted es ciudadano o ejidatario me está escuchando, no va a ir a perder tiempo a la Procuraduría Agraria en querer que a través de la Procuraduría Agraria lo vayan a reconocer como ejidatario, no confunda los nombres. La Procuraduría Agraria es una dependencia del gobierno federal también, encargada de dar asesoría y orientación. Lo más que puede hacer la Procuraduría Agraria es hacerle un llamado a la conciliación, a el comisariado, a la asamblea, de que reconozcan, bueno, de que traten el asunto del reconocimiento de ejidatario a quien está haciendo la petición. Pero si no le hacen caso a la Procuraduría Agraria, la Procuraduría Agraria no puede hacer más que en dado caso poner abogados de oficio para que procedan a demandar ante el Tribunal Agrario. Y bien, ¿cómo justificas la demanda? Debe de llevar un sustento, un motivo, un razonamiento, un fundamento legal. Primero, es importante lo siguiente. Debes de hacer previamente la petición por escrito directamente a la asamblea o a través del comisariado. Yo recomiendo que la petición se haga directamente a la asamblea, porque a veces los comisariados, sintiéndose dueños del elegido, omiten o por sus pistolas dicen no, definitivamente no y punto. Y más si pertenecen a un grupo al interior que no simpatice con el grupo a cargo del comisariado. O si el comisario es honesto, se desarrolla de manera objetiva, de manera imparcial, pues se le puede hacer la petición a ellos. Ellos, desde luego, van a llevar al seno de la asamblea ejidal la petición y la asamblea se le expone, a la asamblea se le abre el espacio para que debatan, pregunten y al final sometan a votación la petición. Ya dependiendo en qué sentido resuelva la asamblea, puede que sí lo reconozcan y listo, que debe de quedar asentado en el acta. Y si no lo reconocen, pues probablemente también lo asienten en el acta. Pero por mientras, el acuse de la petición, ese oficio, ese escrito que entregaste, es el que te va a pedir el Tribunal Agrario para acreditar que se hizo la petición previa. Sin ese requisito, no va a proceder tu demanda, aunque reúna los demás requisitos. Siempre, siempre tenlo en cuenta. Y la asamblea o el comisariado, pues deben de exponer su motivo, por el cual negaron la solicitud de reconocer a como ejidatario, como nuevo ejidatario, a una persona, o en dado caso, confirmarle su calidad de ejidatario. Si está presentando algún antecedente generado hasta antes de 1992, para que se convalide, para que con base a ello se le reconozca en la actualidad como ejidatario, pues ese tipo de documentos, no hay dudas, van a servir como pruebas. Y desde luego, pues quien hizo la petición y se la negaron, lo más probable es que quede inconforme. Por lo tanto, habiendo tomado en cuenta también lo que ya advertía acerca de los requisitos, puede proceder ahora sí de manera formal a demandar al ejido, al comisariado, ante el Tribunal Agrario. ¿Y qué es lo que debe de probar quien va a presentar una demanda? Pues dentro de los documentos, que a manera de prueba se van a exhibir, están las actas de nacimiento, la suya, si tiene su familia a cargo, también no está por demás, la de los hijos, si más si son menores de edad. Eso es pues para acreditar que viven en el ejido, que seguramente trabajan a cierre del ejido. Los comprobantes de domicilio, en el caso de que viven pues ahí en el poblado ejidal, pueden ser pues contratos de energía eléctrica, de agua potable, si la zona urbana por ejemplo ya está regularizada y cuenta con un título de propiedad, se paga predial, catástrofe, todo ello, o si se tiende en posesión, pues las constancias de posesión, la forma en que adquirió también el solar donde viven, los contratos de parcelas, aunque las detenten, aunque las ocupen de manera irregular, es decir nada más en la calidad de posesionarios, sin reconocimiento, pero si fueron adquiridas por un contrato de enajenación gratuita, enajenación onerosa, de una sesión, todos esos documentos son importantes para acreditarle al tribunal pues, que se viene trabajando una tierra, una parcela, los testigos son muy muy importantes, los testigos, y hay que hacerlos declarar tanto en el formato del interrogatorio que establece de manera supletoria el código federal de procedimientos civiles, pero también sugiero mucho que la declaración de los testigos la basen en la declaración libre, abierta, con preguntas libres, que establece el 185 fracción 2 de la ley agraria, las constancias expedidas por el comisariado ejidal anterior, no importa de cuántos años atrás, de hecho mientras más antigua sea la constancia, pues muchísimo mejor, la confesional a cargo del comisariado ejidal o del comisariado de bienes comunales, también sumamente importante, porque van a declarar ante la ley, ante la autoridad, y no pueden mentir, porque eso acarrea peores consecuencias, y el comisariado pues ya no es lo mismo que él en su casa, es decir en la asamblea, haga y deshaga a su gusto, asiente lo que él considera, que venga a declarar frente a una autoridad, porque cuando vas a declarar frente a una autoridad, te leen la cartilla, te dicen que si declaras con falsedad, es delito, así que la gran mayoría pues termina ahí sí asincerándose, con la presión de que está bajo protección de cibardar, al momento en que declara ante el tribunal, con motivo de una demanda de reconocimiento de ejidatario, también la inspección judicial a cargo del actuario, del tribunal agrario, que son los ojos del tribunal, cuando va a inspeccionar las tierras, la casa donde vive la persona, que está pues por ahí presentando la demanda, y por cierto cuando elegido ese mandado o la comunidad, ¿qué postura puede tomar? Primero pues puede reiterar la negativa, que ya se aprobó en el acta de asamblea, prácticamente reproducir en el escrito de concesión, la negativa que el seno de la asamblea determinó, y cómo puede justificar esa negativa el comisariado demandado, que viene representando pues al ejido, pues primero que dentro de las excepciones y defensas que puede ser el ejido demandado, puede señalar que el actor, es decir el que demanda que ahora por judicialmente lo reconoce como ejidatario, que al interior del ejido no reúne los requisitos, los que ya mencioné, o que no existen derechos vacantes, no existen parcelas, todas están repartidas, no existen ya tierras de uso común, o nunca existieron, o ya no hay porcentaje por repartir de las tierras de uso común, o que por ahí el reglamento interno, el estatuto comunal, establece una serie de requisitos que el peticionario no reúne, o en su caso extremo, que el ejido ya no tiene patrimonio propio, es decir que las parcelas ya están todas asignadas, que el uso común ya se acabó, o nunca existió, la zona urbana ya fue regularizada, cada uno tiene su título de propiedad, y no hay ningún solar propiedad del ejido, esas son las excepciones que puede hacer el comisariado, para sostener su negativa, de que no reconozcan al peticionario como ejidatario en este caso, y en qué sentido se puede dictar la sentencia de este tipo de casos, pues número uno, que el tribunal determine que sí reconoce como ejidatario al actor, al peticionario, y con ello a través de su sentencia, obliga judicialmente al ejido que lo inscriba, en el libro de pase de lista, que asiente el sentido de la sentencia en los libros internos de registro, y le ordena al RAN, el mismo tribunal, a que inscriba la sentencia, que en el padrón o la lista interna del RAN, también se inscriba ahora al que ganó la sentencia, que se actualice el padrón en ese sentido, y pues también le lee de paso la cartilla al comisariado ejidal, para que ahora sí en el pase de lista lo mencione, se le permite el acceso a la asamblea, y los demás derechos y obligaciones que tiene quien ganó, y el otro sentido de la sentencia del mismo tribunal agrario, puede ser la negativa, que no procedió, resultó improcedente, entonces ahí le queda la última alternativa, la última carta para jugar, a quien perdió la sentencia, y que no lo reconocieron como ejidatario, presentar el amparo directo, se presenta ante el asma oficial del tribunal agrario, pues en su momento lo remite al tribunal colegiado del circuito del Poder Judicial de la Federación, ahí el magistrado del tribunal colegiado, pues va a determinar en su momento, si la sentencia del tribunal agrario está correctamente dictada, o no se apega a la legalidad, y por lo tanto, de manera eventual, puede pues, este, el colegiado del circuito, conceder el amparo, ordenándole al tribunal, que prácticamente invierta el sentido de la sentencia, es decir, el colegiado no dicta una nueva sentencia, le ordena al tribunal que vuelva a ir a una sentencia, le da los ingredientes, y casi casi le dice en qué sentido la tiene que dictar, y como en jerarquías, está por arriba el colegiado, pues al tribunal agrario no le queda otra más que obedecer en consecuencia, o en su caso, pues el colegiado también puede negar el amparo, y hasta ahí llegó los medios de impugnación, por parte de quien estaba solicitando la calidad de ejidatario, la sentencia ganada, ojo, aquí viene una pregunta interesante, la sentencia ganada implica conceder derechos sobre parcelas o uso común, la respuesta es no, al menos no de manera automática, al menos que, aparte de pedir que se reconociera la calidad de ejidatario, también se incluyó como parte de la litis, prestaciones o pretensiones relacionadas de que se le asigne una parcela, de que se le reconozca la titularidad de una parcela, se le reconozca el derecho a un cercado de uso común, entonces sí lo será, mientras nada más el puro derecho o la pura calidad a ser ejidatario, o si es una consecuencia inevitable del juicio, por ejemplo, si se demanda la prescripción adquisitiva sobre una parcela, y si procede la acción, procede la demanda, entonces sí, viene como consecuencia que se le reconozca la calidad de ejidatario, al menos para efectos de la titularidad de esa parcela, que se adjudicó ahora sí, vía prescripción adquisitiva, al menos en esas dos excepciones, sí se pudiera, pero por regla general, no, y la pregunta también que genera inquietud, es de que si te pueden condenar a pagar gastos y costas, si la demanda no procede, es decir, que si al actor que solicitó a través del trono agrario, que lo reconocieran como ejidatario, y no procedió la demanda, si elegido puede condenarlo a que pague gastos y costas, la respuesta es rotundamente no, porque en materia agraria, independientemente del tipo de acción, de excepciones y demás que se hagan valer, está prohibido condenar a las partes, al pago de gastos y costas, así que ojo cuando les anden regalando o vendiendo formatos, aquel formato que contenga la prestación o pretensión, de que condenen al pago de gastos y costas elegido al actor, ojo con esos formatos, no son recomendables, así que a manera de conclusión colegas, número uno, demandar la calidad de ejidatario, no es por gusto, no es por capricho, no es por ocurrencia, debe de estar previamente justificada, cuando el cliente o usted ejidatario, ciudadano que me está escuchando, no tenga la información de si hay derechos vacantes o elegidos, si hay alguna parcela, si hay uso común, si hay zona urbana irregular, esa información de manera oficial, la tiene el registro agrario nacional, la delegación del RAN ahí en tu estado, ahí puedes solicitar una copia certificada de la carpeta, de la asamblea de procede, o las asambleas que tu asesor te recomiende, y no todo el mundo, siguiente conclusión, que tenga muchos años viviendo en el ejido, se convertirá en automático en ejidatario, volvemos a los puntos que ya les expliqué, debe reunir pues los requisitos, que establece la ley agraria, el reglamento interno, los usos y costumbres legalmente reconocidos, además insisto mucho en el punto, es importante que existan derechos vacantes, tierras sin asignar, listas para asignarse, pero que no se han exclinado por X o Y motivo, y el reconocimiento de ejidatario, pues puede ser voluntario, a través de un acta de asamblea, de fornales simples o de fornales especiales, o en su caso, el reconocimiento puede ser forzoso, es decir, a través de una sentencia judicial, que dicte el Tribunal Unitario Agrario, siempre y cuando exista una solicitud previa, que fue denegada por parte de la asamblea, por parte del comisariado, de manera injustificada, a criterio de quien hizo la petición, y si insiste en el punto, ser ejidatario no te hace titular de una parcela de uso común, no en automático, no por el hecho que ganes la demanda, al menos que trate una precisión adquisitiva, o que también dentro de las prestaciones, pidiste la adjudicación de una parcela, y, por última conclusión, claro que puede ser titular de una parcela, por ejemplo, si te la adjudicaste por medio de un contrato de enajenación onerosa, o un contrato de enajenación gratuita, o una parcela, sin ser ejidatario, es en calidad de posicionado legalmente reconocido, o en calidad de avecindado legalmente reconocido, pues cuidado con esos juegos de palabras, esas combinaciones, pero después esas son las realidades, a manera de despedida, si tienes alguna duda sobre esto, puedes dejar tu comentario, tu pregunta, aquí en la sección precisamente de comentarios, deja tu like, también son importantes, pues con esa medida estamos evaluando, que tan valioso, que tan interesante, están siendo esos videos, con ese tipo de enfoque, y también ayudanos, a responder por ahí las preguntas, los comentarios que dejen, este mismo público, eso pues insisto mucho, nos enriquece, y hace más valioso, esta clase de transmisión, también se vale dejar tus saludos, de hecho, porque al final, ya nos convertimos, en una especie de familia, que vivimos en diferentes partes del país, incluso algunas en el extranjero, pero pues tenemos un tema en común, que nos une, el tema agrario, y ayudanos a compartir, esta clase de video, consideramos pues que, por el tema que se trata, y la forma en que se exponen, le pueden ser de mucha utilidad, a muchas personas, tanto profesionistas, que van iniciando, y que ya tienen experiencias, o también a la ciudadanía, en general, interesan en esa clase de temas, y sobre todo, pues a los ejidatarios, las ejidatarias, o los habitantes, pues esos temas, son especiales, para los que habitan, un ejido, o una comunidad, y pues ya ves que ahorita, con la pandemia, se restringieron mucho los servicios, viven en zonas muy apartadas, y desde su celular, desde su computadora, pueden acceder, a esta clase de información, esa es pues la finalidad, nos vemos, en la siguiente transmisión, por cierto, espero que hayas pasado, una excelente reunión familiar, ahora con el tema, de la Navidad, pues fue más de reunión, que celebrar, lo importante es la salud, la unión de familia, y que seguramente, pues Dios, nos va a seguir bendiciendo, en ese sentido, nos vemos pues, en la siguiente transmisión.